Les comentaba de que la tarea consta de dos partes, les decía, ¿no? Dos partes. Y la primera parte les decía que era la elaboración de modelos de transporte utilizando Solver Excel. Y les decía que hicimos algún ejemplo utilizando Solver, en el cual yo inclusive les decía, la idea de Solver Excel es que inclusive no pudiese ni siquiera usar el modelo, porque al final uno lo tiene en mente y uno lo puede, digamos, transponer a partir de las celdas y de la información que yo tengo. En este caso era un ejemplo con costos. A partir de esa información, trasladar el modelo y colocarlo en Solver. Sin embargo, yo les decía a ustedes, como lógico que las primeras veces que lo van a usar, perfectamente pueden ayudarse poniendo el modelo matemático, teniendo una guía, digamos, de cómo es el modelo y en función del modelo, las celdas que ustedes van a ir utilizando para colocarlo ya en Solver Excel, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer la resolución de dos ejercicios, pero de modelos de transporte, que son los ejercicios que hemos estado viendo, bueno, en la clase anterior. Hoy vamos a ver cómo nace un modelo matemático a partir de un ejercicio de modelos de transporte. En la clase anterior, por ejemplo, vimos cómo se hacía la gráfica, qué pasa cuando la oferta y la demanda son diferentes en el modelo de red. Y luego vimos los métodos de solución de esquina noroeste y aproximación de Vogel. Entonces, hoy vamos a continuar con eso, pero vamos a hacer un ejercicio como completo, un ejercicio completo que tiene todas, digamos, las, todo aquello que son las diferentes restricciones, todos los plus, digamos, que pueda tener un ejercicio. Y ya vamos a entrar de lleno con eso. Pero hoy vamos a ver cómo nace ese modelo de transporte, un modelo matemático del modelo de transporte. Entonces, a partir de eso, y para que tengan una idea, también se puede resolver un ejercicio de modelo de transporte en Excel. Entonces, como ustedes no han hecho una práctica en Excel, ni les he evaluado nada de eso porque solamente es la clase, es decir, usando Solver. Parte de la tarea es, yo les voy a dar una, ayer me decían, bueno, usted va a dar el ejercicio, lo deja abierto. Yo lo dejo abierto, yo les voy a dar una guía, les voy a subir una guía de ejercicios, ya, para que si ustedes quieren resolver de esa guía, tomen un ejercicio, los dos ejercicios o los que quieran de ahí y los hacen, ¿no? Al menos dos, ¿verdad? Yo les digo dos porque a veces no queda tiempo para estar haciendo más por las actividades que tienen en otras materias. Entonces, dos es lo que yo les pido. Y este, pero si usted quiere poner otro ejercicio que usted encontró o de otro libro o de los libros que yo le he puesto ahí en la plataforma, no hay ningún problema. La cuestión es utilizar Solver Excel para resolver dos modelos de transporte usando Solver, ¿verdad? En Excel. ¿Ya? ¿Qué le voy a, qué va a entregar? El entregable es un archivo con los ejercicios elaborados, un archivo en Excel con los dos ejercicios o los que quiera elaborados. Eso va a tener un 40% de la nota, ¿ya? ¿Qué voy a evaluarle ahí? Bueno, como siempre, que lo entregue esa fecha, el 3, que le estoy diciendo ahora que le voy a dar un par de días más, 3 de octubre, el orden, la presentación, ahí va a presentarlo en Excel, ¿verdad? Las tablas, la presentación de las tablas, el orden, todo eso, que haya usado Solver adecuadamente, ¿verdad? Que se haya ejecutado y que la solución haya sido establecida por Solver, todo su análisis de sensibilidad, todo lo que compete Solver, que esté bien el funcionamiento y todo. Y luego le pongo un valor agregado, ¿ya? Si usted, el valor agregado, eso lo dejo a discreción de cada quien, ¿verdad? Es decir, algo extra que usted le agregue. Si es un modelo de transporte, perfectamente a Solver no le arroja, por ejemplo, un diagrama de red. Usted podría hacer un diagrama de red, agregárselo, la forma de la presentación, como usted quiera, ¿no? Es un valor agregado. Luego, esa es la primera parte del ejercicio. Y la parte quizás que yo le veo más importante es una especie de investigación, ¿ya? Una investigación que va a ser de la variación o caso especial de modelo de transporte, llamado transbordo. Lo que hemos visto es un modelo de transporte normal, digamos, tradicional. Aunque hoy vamos a ver un modelo de transporte con muchos plus en cuanto a que la oferta no es igual a la demanda, o viceversa. Que hay restricciones de un lugar que no permiten transportar a otro. Que hay restricciones de mínimo, de una cantidad a otra, o de una cantidad máxima. Todo eso lo vamos a ver ahora. Pero, adicional a eso, hay un modelo de transporte que se llama transbordo. Ya, esto, en los libros que yo le pongo aquí en la plataforma y que yo le he puesto ahí para que usted pueda tener esa bibliografía perfectamente, puede encontrar este tema, transbordo. Métodos cuantitativos para los negocios, que es el libro quizás que yo siempre le voy diciendo que es el que más utilizo. Ahí está, ejemplos del modelo de transbordo. Pone en Google, transbordo, modelos de transporte y le van a salir un sinfín de páginas con ejemplos y ejercicios resueltos de modelos de transbordo. Es una variación del modelo de transporte. Entonces, quiero que investigue qué es eso, a qué se refiere, ¿ya? Y, este, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, usted va a leerlo, lo va a entender, va a ver cómo se resuelve en la bibliografía, ¿ya? ¿Y qué me va a entregar? Me va a entregar un video, un video, ¿sí? Explicativo del modelo, donde usted me va a explicar el concepto, la aplicación, cómo se resuelve, en qué consiste un modelo de transbordo, ¿ya? Le doy mucha importancia a esto porque es algo que usted va a hacer. Un archivo de Excel, como en el examen, como en las tareas, bien fácil, se puede pasar de uno a otro, ¿ya? Pero aquí usted va a tener que hablar y usted va a tener que, este, dar la cara y explicarme en un video corto, ¿verdad? No, no, tampoco media hora ni una exposición que, 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 la tesis ni nada de eso, ¿no? Que es algo sencillo. ¿Qué le voy a evaluar? Pues, que entregué a tiempo, como siempre, para la fecha que dijimos, ¿verdad? Aunque ahí dice uno, yo le voy a dar hasta el 3 de, 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 de octubre, no de diciembre, le iba a decir. Luego, este, la duración de la, de la explicación, yo le he puesto mínimo 3 minutos. Creería yo que para explicar bien se puede llevar unos 5 minutos. ¿Ya? No es necesario que, que haga un video de 15 minutos o media hora, no, ¿verdad? ¿Ya? Este, con unos 3 le pongo yo mínimo porque es menos, creo que es imposible, pero quizás unos 5 minutos es suficiente para explicar. Quiero que aparezca usted, no solamente su voz, ¿verdad? Sino que ahí esté y al menos si quiere en la esquinita que, que aparezca su, 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 su rostro. Eh, que proyecte, no sé, usted va a tener, ahí por eso le pongo yo un valor agregado porque usted se va a ingeniar cómo lo va a hacer. Si puede hacer a través de un Google Meet, lo va a proyectar y graba eso. Y, este, y puede hacer una presentación y ahí va hablando y, y usted también aparece ahí. Luego, este, la claridad en la exposición, es decir, cómo lo explica, si lo explica bien, está correcto. Y, bueno, y el valor agregado que implica todo eso, ¿no? Por ejemplo, si va a hacer una presentación, hay quienes, este, conocen mucho de, de computadora y, y, este, y pueden, este, editar muy bien, ¿verdad? Y he recibido algunos, inclusive en la presentación, hay quienes hicieron algo muy interesante, no solamente el hablar, sino que la, la forma, la presentación y todo eso. Así que, ahí ya es, eh, un extra que cada quien puede dar, ¿no? Entonces, prácticamente eso es la tarea. Ya, dos ejercicios que va a resolver en, en, en Solver y me va a juntar a un archivo que va a valer el 40%. Busque la manera, yo le voy a dar una guía y, y trate de manera de hacer los ejercicios, ¿verdad? Eh, y luego, eh, va a investigar sobre el modelo de transbordo. Eso va a tener un 60% y me va a entregar nada más un video explicativo donde, eh, explica el concepto, la aplicación del modelo, en qué consiste, cómo se resuelve, todo eso, ¿ya? Todo lo que es en sí el modelo. Tres minutos a veces siento que es poco, pero, pero lo pongo así porque muchos, creo yo, que, que les gusta hablar poco. Entonces, con unos cinco minutos, creo yo, que se podría tal vez explicar, ¿no? Hablando rápido. Pero podría tardarse hasta 10 minutos. Yo, por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora tampoco se trata de hacer un video de media hora, ¿verdad? Que no es un gran tema de exposición. Así que nada más. Esa es la tarea que va a valer el 20% del periodo. 20% le hemos puesto, el laboratorio el 30% y el parcial el 50%. Así lo hemos establecido. Así que son dos puntos lo que se juega ahí. Esto, esto lo voy a colocar ahora en la, en la, esto está en el otro grupo ahorita, pero se lo voy a poner ahí en el, en el grupo de ustedes. Y también le voy a subir la guía por si, si quiere tomar de ahí los ejercicios, ¿ya? Pero perfectamente puede poner el ejercicio que usted desee. No vaya a andar pasándose los archivos, porque si detecto que ponen el mismo archivo uno que el otro, la tarea, hoy sí le voy a poner, este, mala nota a los dos, ¿verdad? Todavía algunos, todavía los perdoné, los que daban la copia. Este, pero ya no va a ser así, ¿verdad? Si lo vuelvo a detectar, hoy sí le podemos bajar a los dos. Al final, tanto el que da, como el que recibe, están haciendo un, un, un fraude, ¿verdad? Digamos, en el, en el examen o en la tarea. Trate la manera de usted hacerlo, de aprender, ¿verdad? Aunque le cueste, mejor pregunte. Y si usted es de los que entiende, de los que sabe hacer las cosas, explíquele a sus compañeros, mejor antes de pasarles el archivo, sino que mejor explíqueles, ya, le va a hacer un favor más, porque al final, le va a enseñar a él también, para que él aprenda algo, no solo porque es su amigo, dele el archivo y ya, así que si yo debo detectar eso, si le voy a poner, muy mala nota a ambos, ¿verdad? O a los que sean, ¿verdad? Porque a veces, se pasa uno al archivo, creyendo que solo él lo va a tener, y el otro se lo pasa a todo mundo. Entonces, no, trata de la manera usted de aprender. Bueno, esa es la tarea. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que tengan, este, sobre la tarea. Yo tenía una duda, ingeniero. Dígame, la escucho. Con eso del video, ¿es como de explicar, en qué consiste, o había que hacer, como desarrollar un ejercicio? ¿O ya queda la descripción? Puede ser a través del desarrollo. Lo que pasa es que puede ser, puede ser a través de la, porque la idea es explicar, no solo en qué consiste, sino también, cómo se puede resolver un modelo. Ya, o la diferencia que hay, por ejemplo, entre un modelo tradicional de transborde y el de transbordo. Entonces, perfectamente, puede ser un ejercicio que lo, ahora, lo que pasa es que un ejercicio como tal, este, resolverlo, posiblemente, dependiendo del método que va a ocupar, ¿verdad? Puede, este, tardarse, ¿verdad? Para resolverlo, y puede tardarse hasta media hora, ¿verdad? Entonces, podría ser, este, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo con el fin de no hacerlos, hacer demasiado, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Yo, yo por eso les pongo hasta tres minutos, que siento que hasta es muy poco. Yo solamente por, por, pensándolo bien, hasta es muy poco. Este, podría ser que explicar en qué consiste, el concepto en sí, la aplicación que tiene, y la resolución o el planteamiento se podría hacer a través de un software, ¿ya? Por ejemplo, Wink USB, por poner un ejemplo, ¿ya? a través de Wink USB, se podría hacer, este, que es mucho más rápido, ¿verdad? Que, que metodologías que son a pie, se podría decir, entonces, esa podría ser una, una, una opción, ¿ya? Yo les he puesto tres minutos, porque, pero en tres minutos suena a solamente, explicar el qué es, ¿verdad? Pero lo ideológico es, que explique el, el, en sí, el modelo, de qué consta el modelo, la diferencia, por ejemplo, en qué es el modelo, el concepto de qué es, para qué se puede utilizar la aplicación, ¿verdad? Y, y claro, si se puede poner la, la, este, en cómo lo voy a resolver, o cómo lo puedo resolver, mucho que mejor, hay un punto que yo evalúo, que es la, la claridad en la exposición, ¿verdad? Ya, usted puede cumplir los tres minutos, y solamente dice, este, de qué se trata, y nada más, ¿verdad? Pero hasta ahí, entonces, pero tal vez no, 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 no ha sido muy claro, ¿verdad? Entonces, ahí, y ahí entra también la parte de valoración, agregado, ¿verdad? ¿Qué, qué tanto hace? Si solo, se pone tres minutos a decir qué es, y nada más, no tiene mucho valor agregado, y no tiene ni mucha claridad en la exposición. Entonces, yo le doy un mínimo para, para una referencia, pero, creería yo que, hasta muy poco es, quizá me hagan de subirle a cinco, ¿verdad? porque es, es bien difícil en tres minutos hacer esto. Por eso les digo, no tenga un límite tampoco en cuanto a tiempo, podría ser diez, quince minutos, tampoco excederse, media hora, una hora tampoco. No sé si queda claro ahí, pero la idea es, este, en sí, explicar en qué consiste la aplicación, el concepto, ¿ya? Y se podría hacer una aplicación breve, de la resolución, ¿verdad? Ya, a través de un software, por ejemplo, voy a tener, algo resuelto, ¿verdad? Y simplemente explicarlo así rápido, no, no estar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, todo un modelo de transporte, ya lo vamos a ver, lleva un diagrama de red, si se pone a grabar en el video, cómo está haciendo el diagrama, solo ahí se le van veinte minutos. Hoy en la clase, hoy yo voy a explicar toda la clase, cómo resolver un modelo, ¿ya? Pero entonces, perfectamente usted ya puede tener el modelo hecho, por ejemplo, el, el, el diagrama de red, y solo explicar el ejercicio a partir de, ah, bueno, este, ya tengo aquí el modelo, ¿verdad? Con el fin de no, no, no entrar como que eso es una clase, ¿verdad? Porque si no, va a pasar una hora ahí, hablando, ¿verdad? Me van a ganar de ponerle cinco aquí mejor, si vamos a hacer quizás, no sé si quedó clara ahí la, por aquí alguien me ponía el tiempo, ¿verdad? Y este, creo que, que quizás le vamos a poner unos cinco, mínimo, ahora, en cuanto a máximo, podría ser quince minutos, no hay ningún problema, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, vamos a, a pasar a, al tema de ahora, bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, lo que es modelos de transporte, sin embargo, hoy vamos a hacer como un ejercicio completo, de modelo de transporte, ¿ya? Un ejercicio completo, de modelo de transporte, es decir, en la clase anterior, veíamos, por ejemplo, cómo hacer un diagrama de red, y cómo variaba el diagrama de red, a partir del, del ejercicio, y luego, este, veíamos los métodos de solución de Vogel, y esquina noroeste, sin embargo, este, eran de modelos, por ejemplo, donde la oferta, era igual a la demanda, y no había ningún tipo de restricción, es decir, de todas las plantas, por ejemplo, se podrían los centros de distribución, y no había ningún tipo de restricción, pero eso normalmente, no suele pasar, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver un ejercicio, que conlleva todo ese tipo, de restricciones, ¿ya? Para eso, aquí tengo un ejercicio, este es un ejercicio, de los que puse en algún examen, en años anteriores, ¿ya? O sea, que algo más que esto no existe, ¿ya? A lo sumo, más trabajoso, en el lado que podría ser, por ejemplo, más restricciones, ¿ya? Pero este ejemplo que le voy a dar ahora, involucra todos los tipos de restricciones, hay restricciones de un lugar a otro que no se puede, hay una restricción de máximos, y una restricción de mínimos, ¿ya? Y también la oferta no es igual a la demanda, entonces, esto implica todo, ¿verdad? Lo que les puede venir en un ejercicio de examen, esto para el laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, primero, voy a, voy a, quizás, llevarme esto para, voy a ocultarme un momento, porque me hace más, rápido esto, voy a cortar, este, el ejercicio para, llevármelo hacia allá, para, la parte de abajo, si se fijan, bueno, aquí en la parte esta de abajo solamente decía encuentre soluciones factibles a través de los métodos de esquina noroeste y aproximación de Google, ya vamos a entrar de eso en detalle, pero la parte de arriba, este, vamos a me la voy a traer hacia acá, aquí ya tengo lista una especie de pizarra, si se puede decir para hacer el diagrama vamos a partir de eso, vamos a partir primero del diagrama veamos el ejercicio, dice se tienen, lo voy a leer aquí que se ve más grande, se tienen tres plantas de manufactura las cuales producen un tipo de producto el cual es distribuido a través de cuatro centros de distribución en todo el país, tengo tres plantas de producción y tengo cuatro centros de distribución ya, ahí están en la tabla las capacidades en miles de unidades para las diferentes plantas son de 120 150 y 160 respectivamente la demanda en cada uno de los centros de distribución es de 110 120 130 y 120 mil unidades ¿verdad? estamos hablando en miles los costos de distribución por unidad se definen a continuación hay una tablita donde están los centros de distribución las plantas y los costos de distribución por unidad si se fijan hay un hay un cuadro que no tiene ninguna información y que es lo que nos dice respecto a ese dice se ha determinado que de la planta 1 al centro de distribución 2 no es conveniente suministrar producto debido a los altos costos que esto implica por lo tanto de la planta 1 al centro de distribución 2 por eso no tengo nada ahí y luego dice asimismo de la planta 2 al centro de distribución 3 se debe de suministrar como máximo 30 mil unidades si fuese necesario es decir si de la planta 2 al centro de distribución 3 usted va a dar algo si va a dar algo este lo máximo que puede dar es 30 si es necesario ya si no es necesario no va a dar nada porque le dice máximo 30 mil y luego dice de la planta 3 al centro de distribución 1 por lo menos se deben de suministrar 40 mil unidades ahí le está diciendo miren de la planta 3 al centro de distribución 1 tiene que dar ya por lo menos 40 mil ahí no hay esa oposición que no dé 40 mil por lo menos deben de ser 40 mil o más ya no puede dar menos de eso entonces esos son tres tipos de restricciones las que aquí tenemos una de máximo una de mínimo y también una donde no se puede dar de un lugar a otro y nos dan los costos y las capacidades el primer paso en todo ejercicio de modelo de transporte es hacer su diagrama de red el diagrama de red no es más que la representación gráfica de este del modelo y que nos sirve para identificarlo de forma gráfica yo voy a poner aquí planta 1 voy a hacer esto más pequeño y vamos a cambiarle aquí color entonces esta es la planta 1 tengo tres plantas dice tengo tres plantas los nodos de los en este caso de los orígenes verdad la planta 2 y la planta 3 y tengo las capacidades que la debo de colocar a la par lado izquierdo del nodo donde voy a decir que las capacidades son 120 la otra capacidad de la planta 2 de 150 y la capacidad de la planta 3 es de 160 todo esto son miles de unidades de producción esto al final me va a sumar si ustedes suman verdad si ustedes suman aquí podría decir yo que esta es mi capacidad total mi capacidad total yo tengo que sería 120 más 150 serían 270 370 430 430 mil es mi capacidad total luego voy a poner en mi gráfica los centros de distribución ya los centros de distribución voy a llamar CD y dice que yo tengo cuatro centros de distribución cuatro centros de distribución el centro de distribución uno el dos el tres y el cuatro donde sus este capacidad perdón sus demandas las demandas se colocan al lado derecho del nodo dice que son de 110 de este 120 130 mil 120 mil esas son las demandas de cada uno de los centros de distribución ahora quiere decir que tengo mi demanda total es 110 más 120 serían 230 y 130 serían 360 y 120 400 este 80 110 30 60 80 480 si se fijan no tengo la misma capacidad que la demanda ya es diferente por lo tanto eso lo expliqué en la clase anterior que es lo que hacemos pues vamos a crear una planta ficticia vamos a crear una planta ficticia la voy a colocar por acá la capacidad la voy a bajar y le voy a poner planta f cuya capacidad de producción en este caso sería la diferencia que hay entre la oferta y la demanda en este caso la oferta y la demanda tienen una diferencia de 50 ¿verdad? 50 mil unidades por lo tanto este esa va a ser la capacidad de producción de esa planta ficticia posteriormente que yo ya tengo esto voy a trazar los arcos representando de qué planta se puede a qué centro de distribución por ejemplo de la planta 1 al centro de distribución 1 se puede de una sola vez le voy a ir poniendo los costos se puede y dice que el costo es de 2 en la planta 1 al centro de distribución 2 no es posible si se fijan en la información ahí aparece que no es posible como no es posible yo no voy a dibujar el arco hacia el centro de distribución 2 porque no es permitido el envío de producto de la planta 1 al centro de distribución 2 ¿por qué no es permitido? porque no es conveniente por el alto costo ya entonces voy a pasar de la planta 1 al centro de distribución 3 la cual si se puede y tiene un costo de 6 por unidad y luego voy a pasar de la planta 1 al centro de distribución 4 con un costo que tiene de 3 esa es la única limitante o la única restricción que tengo en cuanto a una planta y que no puedo distribuir al centro de distribución X ¿verdad? en este caso el 2 de lo contrario de todos los lugares puedo hacia cualquiera de los centros de distribución entonces voy a trazar todos los arcos por ejemplo de 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 la planta 2 al centro de distribución 1 con un costo de aquí lo voy a colocar un costo de 3 bueno vamos a esperar porque le di muy rápido a esto y ya se me ok hoy si un costo de 3 luego tengo de 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 la planta 2 al centro de distribución 2 si puedo también y lo voy a trabajar con un costo de 4 voy a poner ya por aquí otro costo porque va a ser para la planta 2 al centro de distribución 3 y tengo un costo de 1 y por último la planta 2 al centro de distribución 4 y tengo un costo de 4 el diagrama de redes quizás de la parte más fácil del ejercicio aquí se gana un punto fácil en el en el examen haciendo el diagrama de redes luego este de la planta 3 al centro de distribución 1 tengo un costo de 1 de la planta 3 al centro de distribución 2 un costo de 5 voy a traer otro costo por acá la planta 3 al centro de distribución 3 tengo el costo de este 2 ah bueno ya lo teníamos ahí y finalmente de la planta 3 al centro de distribución 4 que tengo un costo de 6 y por último voy a trazar de la planta ficticia a los centros de distribución a todo verdad al centro de distribución 1 al centro de distribución 2 al centro de distribución 3 y al centro de distribución 4 todos los costos que ponemos aquí son costos 0 en la planta ficticia todos los costos son costos 0 entonces lo vamos a dejar acá así y ahí está nuestro diagrama este es nuestro diagrama de red inicial en la primera parte del ejercicio ahora vamos a hacer el modelo matemático a partir de este ejercicio podemos crear un modelo matemático porque seguimos en los ejercicios de problemas de programación lineal ya seguimos en nuestros problemas de programación lineal entonces como se crea un modelo matemático a partir de un problema de modelo de red para empezar el problema es un problema de minimización todos los problemas de transporte van a ser de minimización porque el objetivo de la metodología es la reducción de costo de distribución por lo tanto todos son problemas de minimización y vamos a empezar a definir la función objetivo la función objetivo está dada por variables que prácticamente cada arco representa una variable cada arco que usted ve ahí o cada flechita por si lo quiere ver así representa una variable ¿sí? recuerde que lo que yo quiero minimizar son los costos costos totales por lo tanto en la función objetivo van los costos ¿sí? con las diferentes variables es decir multiplicada ese 2 por la cantidad que voy a dar de la planta 1 al centro de distribución 1 para eso yo lo que ocupo son números correlativos donde pongo por ejemplo a las plantas 1, 2, 3 y 4 aunque esta es ficticia y los centros de distribución serían 1, 2, 3 y 4 también entonces por ejemplo la cantidad que voy a dar de la planta 1 al centro de distribución 1 yo lo llamo con la variable x1, 1 es decir x de la planta 1 al centro de distribución 1 al centro de distribución 2 no puedo es decir de x1, 2 no puedo ¿por qué? porque el problema me tiene esa restricción por lo tanto esa variable no existe ¿ya? de la planta 1 al centro de distribución 3 sí ¿y qué es eso? la variable es x1, 3 se ocupan esos valores de esos índices digamos del 1, 2, 3 y 4 como especie de subíndices en la variable para identificarlo entonces yo lo voy a colocar acá sería 2, x, 1, 1 voy a poner con mayúsculas este 1, 1 si usted lo escribe a pie yo no sé si el examen también lo vamos a hacer a pie algunos lo van a hacer a pie otros lo van a hacer en Excel la suerte ¿vale? ya vamos a ver eso si usted lo escribe a pie esto es un subíndice ¿ya? es así ¿no? 2, x, 1, 1 más este x, 1, 2 no existe porque no puedo pero si existe x, 1, 3 sería 6x solo que lo vamos a hacer en grande esto 6x 1, 3 y después lo voy a convertir todo en subíndice más 3x, 1, 4 más pasamos al nodo 2 ¿verdad? 3x, 2, 1 más 4x, 2, 2 más n, 1, 1 ¿verdad? entonces no es necesario ponerlo sería x, 2, 3 más 4x, 2, 4 más n, 1 puede poner x, 3, 1 más 5x de 2 más 2x, 3, 3 más 6x, 3, 4 los de las plantas ficticias no es necesario ponerlo ¿por qué no es necesario ponerlo? porque este si se fijan tiene un coeficiente de 0 ¿ya? yo incluso cuando los alumnos en los exámenes me lo ponían algunos quizás lo ponían por no confundirse yo no se los ponía malo pero no tiene sentido poner un coeficiente 0 no le puede dejar solo la x porque si le pone solo la x va a decir este 1 tiene un 1 entonces ahí está malo ahí si se lo pongo malo si solo le pone la x por lo tanto tampoco se le puede poner por ejemplo 0x 4, 1 más 0x 4, 2 ¿verdad? no, no tiene sentido porque el coeficiente es 0 porque como es algo ficticio solamente nos va a servir para este plantear digamos los métodos de solución entonces no es necesario ponerlo pero si esta es mi función objetivo ya con los índices se va a ver de esta forma es un modelo matemático de 12 variables bueno eso en cuanto a la función objetivo luego vamos a tener las restricciones para empezar este tipo de modelo siempre tiene dos tipos de restricciones ya le voy a poner para empezar pero puede tener más ¿verdad? en este caso le voy a poner acá sujeto a vamos a hacer esto más grande sujeto a y primero tengo las restricciones de oferta las restricciones de oferta lo que me limitan es la capacidad que yo tengo de ofertar en este caso las plantas de producción por ejemplo la planta 1 yo lo voy a colocar de esta forma si la planta 1 su restricción es que toda la cantidad que ellos den debe de ser menor o igual a la capacidad que tengo es decir las variables son x11 x11 más x13 acuérdese que x12 no es posible por lo tanto no pongo eso esa variable y ahí estoy incluyendo ya la restricción al no poner la variable ya estoy incluyendo la restricción ni siquiera es necesario poner una restricción porque ya tengo que de la planta x1 a x2 no puedo entonces ni siquiera pongo la variable entonces más x14 debe de ser menor o igual a 120 las restricciones de oferta todas siempre van a ser signos menores o iguales ya eso es parte del modelo y de la metodología luego la planta 2 las restricciones serían x de la capacidad o de la oferta de la planta 2 x21 más x22 más x23 más x24 debe de ser menor o igual a 150 que es la capacidad que tiene la planta 2 luego la planta 3 su capacidad sería x31 más x32 más x33 más x34 debe de ser menor o igual a la capacidad de 160 y las restricciones si se ponen en la parte de la planta ficticia ya eso sí puede poner ya x41 más x42 más x43 más x44 es menor o igual a 50 que al final eso se convierte en algo ficticio voy a eliminar esto que bueno si lo vamos a usar porque vamos para ver las otras restricciones pero lo voy a dejar por acá y voy a seguir esa es la primera parte de restricciones que siempre va a tener un modelo de transporte luego vamos a poner las restricciones de demanda las restricciones de demanda esa es tan dada para los centros de distribución centro de distribución 1 y vamos a poner todos aquellos nodos que entran al centro de distribución 1 en este caso sería x11 más x21 más x31 más x41 y esto va a ser todas las restricciones de demanda siempre van a tener un signo igual ¿por qué? porque el objetivo es satisfacer a la demanda que la demanda quede satisfecha aunque en este caso tenemos un problema en el cual la planta ficticia eso no lo puedo satisfacer pero si usted le pone sin la planta ficticia por ejemplo un modelo matemático y lo quiere resolver así a través de un software le va a dar error le va a decir que usted no tiene este modelo no tiene solución le va a decir ¿por qué? porque no puede satisfacer la demanda de todos los centros de distribución si no tiene la capacidad es por eso la necesidad de trabajar con una planta ficticia para resolverlo a través de un modelo a quien asigne esa planta esa cantidad ficticia es la demanda que va a quedar insatisfecha entonces todas las restricciones de demanda siempre van a ser con signo igual aquí sería 110 que es la demanda del centro de distribución 1 centro de distribución 2 sería x este 1 2 más x 2 2 más x 3 2 más x 4 2 va a ser igual a 120 luego el centro de distribución 3 sería todos los nodos que todos los arcos que entran al nodo del centro de distribución 3 que sería x 1 3 más x 2 3 más x 3 3 más x 4 3 debe de ser igual a 130 y finalmente del centro de distribución 4 donde tengo x este 1 4 más x 2 4 más hay un error aquí y ya lo voy a corregir x este 3 4 más x 4 4 es igual a 120 ¿cuál es el error? el error es que acordémonos que de la planta 1 al centro de distribución 2 no se puede entonces x 1 2 no existe yo aquí lo puse viendo que todos me habían quedado parejos y hay una en el caso del centro de distribución 2 no pueden de la planta 1 por lo tanto la variable no se debe poner ya en este caso igual a esta miren todas son de 4 y esta quedó de 3 hay una de que también aquí va a quedar de 3 que es esta ¿no? entonces ahí se pudo ver luego ya tengo estas restricciones sin embargo el problema tiene un par de restricciones más ya acordémonos que realmente son 3 más pero una ya la consideramos al no poner la variable ya dijimos que de la planta 1 al centro de distribución 2 no se puede entonces esa restricción ya la incluye al no incluir la variable sin embargo teníamos un par de restricciones más abajo decía así mismo de la planta 2 dice al centro de distribución 3 vamos a poner acá requerimientos de planta requerimientos de plantas voy a poner así en general donde tenemos primero que de la planta 2 es decir x2 al centro de distribución 3 x2 3 se debe suministrar como máximo 30.000 es decir debe de ser menor o igual a 30 ¿ok? como máximo no puedo dar más de eso es decir si me toca darle le doy pero perfectamente podría no darle porque podría ser cero y no hay ningún problema y luego la otra restricción dice si fuese necesario y de la planta 3 al centro de distribución 1 es decir x3 1 por lo menos se deben de suministrar 40.000 unidades por lo menos es decir que debe de ser mayor o igual a 40 ahí si debo de dar esas 40 y luego vamos a ver entonces que nos queda la de no negatividad donde vamos a poner que x y j es decir donde tengo los subíndices donde y y j es de 1 hasta 4 son mayores o iguales a 0 es decir estamos hablando de que x y j donde y j es de 1 a 4 porque si se fijan dice x 1 1 1 2 1 2 3 1 4 y también dice 1 1 2 1 3 1 y 4 1 entonces ahí incluye todos los subíndices bueno entonces ahí tenemos ya el modelo matemático ya el modelo matemático de un problema de transporte las restricciones que siempre van a estar son las de oferta y las de demanda por ley pero si hay restricciones adicionales se deben de agregar como en este caso la de x 2 3 menor o igual a 30 y x 3 1 mayor o igual a 40 podrían inclusive haber de igual es decir que a un lugar solo le voy a dar x cantidad entonces sería por ejemplo x los subíndices que toca igual a la cantidad ya entonces ahí tengo el modelo matemático y tengo mi este mi diagrama de red inicial ahora voy a pasar no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto porque voy a pasar a resolverlo ya por los métodos de la esquina noroeste y Vogel que vimos en la clase pasada pero que tienen sus variantes en función que ahora este hay restricciones cosa que no había en la en el ejemplo pasado no sé si hay preguntas o está todo claro yo tengo una pregunta con lo de las restricciones puede haber también restricciones que por ejemplo te piden un porcentaje digamos de la cantidad como los ejemplos que hemos desarrollado en los exámenes bueno si se podría pero yo realmente nunca he visto no me de idea para hacer el examen pero se podría es decir bueno podría decir que por decir algo que fuera el porcentaje de una cantidad este de la cantidad que le voy a dar a la otra ahora ese tipo de restricciones por decir algo que x23 fuera menor o igual al 20% de la suma de las otras eso se podría de poderse se puede ahora eso resolverlo para este los métodos de solución de esquina noroeste y método de Bogle es prácticamente casi imposible ya porque se tiene que limitar a cuánto es lo que va a dar si es que lo va a dar ya por ejemplo usted le pone que la de x23 debe ser menor o igual por ejemplo el 50% de la cantidad que le dé de a las x11 y x13 por poner un ejemplo no se me ocurre decir algo a la suma de esas dos pero cuando usted trabaja en Bogle cuando usted trabaja en esquina noroeste no sabe si a ellos les va a aplicar a través de esas herramientas ya por lo tanto ese tipo de restricciones a veces son restricciones muy difíciles digamos de cumplir porque aquí lo que vamos buscando es la minimización entonces a través de esas metodologías no lo puedo resolver tendría que usar nada más el software el software digamos de Wink USB o Solver o Tora ya trabajando con modelo matemático para resolverlo que al final esa es la mejor opción de resolución la más óptima ya ahora para efectos de examen para efectos de eso no les voy a poner algo así porque al final a mí me interesa yo lo que les voy a evaluar es que trabajen con Vogel y esquina noroeste por lo tanto no les voy a poner un ejemplo así porque si no los obligaría a que lo resuelvan a través de un software ya cosa que no no pretendo si lo usan está bien para comprobar o lo que sea pero yo quiero que lo hagan por Vogel y esquina noroeste o cualquiera de los dos métodos depende de lo que les pida entonces no les voy a poner una restricción como de porcentajes ya simplemente de esta forma ahí no sé si contesto ahí su inquietud ahora cuando se diera un ejercicio donde hay de ese tipo de restricciones si lo vamos a tener que resolver por medio del software ya no sé no sé si quedó clara ahí la 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 interrogante bueno esperemos que sí ¿verdad? esquina noroeste la conclusión es que no les voy a poner un ejercicio así ¿ya? pero que puede haber puede haber pero eso los va a obligar a resolverlo por software y la idea de la evaluación no es esa así que veamos vamos a hacer primero la tabla inicial ¿verdad? vamos a poner aquí las plantas planta 1 a ver si puedo hacer esto un poquito más grande planta 1 2 y 3 pero también vamos a agregar la planta ficticia eso cambia con respecto a este lo que ya resolvimos anteriormente ¿verdad? y luego vamos a ver los centros de distribución 1 2 3 y 4 son 4 centros de distribución recuerden en la esquina noroeste yo aquí tengo lo que es la demanda por acá tengo la oferta voy a subir en este ejercicio que lo voy a subir donde está el ejemplo ¿verdad? el que estamos resolviendo se lo voy a subir la teoría en la siguiente página yo he hecho un cuadrito que este cuadrito me puse ahí a sacar las las opciones de de cómo resolver los ejercicios para que usted lo tenga como claro esto es el procedimiento de solución cómo tratar las diferentes restricciones para cada uno de los dos métodos de solución ¿ya? por ejemplo si hay una ruta no permitida si hay una ruta no permitida ¿cómo se maneja por método de Vogel? utilizamos una M por la esquina noroeste no se coloca un valor y se da prioridad al norte siguiente casi a la derecha ¿ya? así es como se va a resolver y así está para cada uno de los casos las restricciones X menor que Y la restricción es X mayor o igual a Y o las restricciones cuando es X igual a Y ¿ya? eso este se resuelve según como está aquí en esta tablita que yo les he puesto para que ustedes se guíen mejor y lo vamos a ir haciendo en función vayamos resolviendo el ejercicio primero voy a copiar la tabla dice que es 2 6 y 3 ¿verdad? 2 espacio no pongo nada 6 y 3 y la planta 1 tiene una oferta dijimos de 120 150 y 160 son las ofertas 120 150 160 y una planta ficticia de 50 le habíamos dado y la otra tiene 110 120 en la demanda 110 120 130 y 120 si no me equivoco 110 120 130 y 120 luego los costos siguen como 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 luego 1 5 2 6 1 5 2 y 6 y recuerden que la planta ficticia todos sus costos son 0 y ahí está bueno ya tengo yo mi tabla para en estos casos decimos que cuando es esquina noroeste la celda donde yo no puedo de una planta a un centro de distribución yo le dejo la celda en blanco no pongo absolutamente nada yo la voy a identificar aquí con otro color con un color gris perdón color gris de casilla ¿verdad? para saber que ahí yo no puedo dar nada ya no puedo dar nada por lo tanto no pongo absolutamente nada sumo las ofertas si se fijan ahí abajo dice 4 80 y aquí las demandas 4 80 estamos cuadrados estamos bien pero en este tipo de ejercicios casualmente tengo otras restricciones por lo tanto tengo que prestar atención a ellas antes de iniciar el método si había una restricción que decía mire así mismo de la planta 2 de la planta 2 al centro de distribución 3 es decir planta 2 centro de distribución 3 se debe suministrar como máximo 30 mil 2 al 3 ya entonces yo voy a anotar eso de la planta 2 la voy a sacar aquí la voy a dejar como por cualquier cosa al centro de distribución 3 lo máximo que puedo dar es 30 lo voy a sacar por si acaso le voy a dar ya porque cuando es así que es un máximo quiere decir que no es necesario dar ya no es necesario dar porque le estoy diciendo es máximo o sea si acaso doy si acaso doy yo tengo que este darle 30 lo máximo pero no necesariamente ya puede ser que no le dé nada y esté cumpliendo con la restricción ¿por qué? porque este este puede ser menor o igual a cero ya por lo tanto solo lo voy a tener aquí presente por eso lo copio pero hay otra restricción que dice mire el centro esa es la menor esa es la en el caso que fuera aquí menor o igual si nos vamos a la tabla ¿qué pasa cuando una restricción es menor o igual? en la esquina noroeste que estoy el método que estoy resolviendo que dice si es seleccionada si es seleccionada se asigna la cantidad mayor ¿ya? porque es lo que me está diciendo pero si y se continúa como una ruta no permitida o sea si acaso yo le doy y me sale dentro de la metodología yo le voy a asignar 30 y luego la voy a poner con una sombra gris como que ya no le puedo dar para que ya no le vuelva a dar ¿si? por eso pasa a ser una ruta no permitida luego en el caso de la otra restricción que dice que de la planta 3 al centro de distribución 1 planta 3 al centro de distribución 1 por lo menos se deben de suministrar 40.000 planta 3 al centro de distribución 1 planta 3 lo voy a colocar al centro de distribución 1 aquí no ha empezado la metodología por lo menos dice 40 entonces ¿qué es lo que debo de hacer según cuando es mayor o igual? se asigna inicialmente la cantidad menor ¿ya? porque yo lo que debo de hacer es garantizar esos 40 que me está pidiendo y luego se trabaja el problema con normalidad sumando un nuevo posible suministro ¿ya? es decir lo primero que voy a hacer voy a borrar esto ya es darle esos 40 porque me dice que por lo menos debo de dar 40 y como la metodología no me garantiza que le voy a dar porque la metodología solo va en las esquinas ¿ya? no me garantiza mire le va a dar más adelante puede ser que pase todo el ejercicio y no le dé nada por lo tanto lo primero que debe de hacer cuando es mayor o igual una restricción dele eso que le está pidiendo lo mínimo 40 a un costo de 1 ¿si? planta 3 al centro de distribución 1 a costo 1 ¿ve? ahí está a costo 1 le voy a dar 40 a un costo de 1 si después le dice le vuelve a tocar dele más ¿por qué? porque la restricción es este que sea mayor o igual a eso pero al menos si yo lo hago al inicio garantizo que esa cantidad de 40 ya la di estoy cumpliendo la restricción por lo tanto lo primero que hago es darlo igual si fuera un igual si fuera un igual ya incluso le doy esa cantidad y ahí lo dejo y ya quito esa planta perdón ya quito ese centro de distribución porque ya le di la cantidad que debo de darle pero en este caso yo lo voy a dar y lo voy a dejar porque puede ser que le dé más y sigo cumpliendo con la restricción entonces en este caso antes de iniciar le doy esos 40 a un costo 1 y me va a cambiar la oferta de la planta 3 que ya 40 me va a quedar a 120 y la demanda del centro de distribución 1 me va a quedar como 70 ahora sumo lo que son las demandas y me da 440 y sumo las ofertas 440 ahora si empiezo la esquina noroeste porque ya vimos la de máximo la de mínimo y aquí tengo la de no permitida en color gris entonces ¿cuál es la esquina noroeste? esta aquí ya es como lo que vamos a ir aplicando solo que hay algunas cosas que hay que ir viendo por ejemplo planta 1 al centro de distribución 1 voy a poner planta 1 al centro de distribución 1 dice que le puedo dar 120 pero solo me está pidiendo 70 por lo tanto le voy a dar 70 a un costo de 2 70 a un costo de 2 ¿qué va a pasar? pues el centro de distribución 1 va a desaparecer porque ya le di todo los 70 y antes le había dado 40 y la planta 1 todavía va a quedar con cierta capacidad por lo tanto voy a copiar todo esto de nuevo acá bueno una más abajo y voy a copiar todo esto acá también centro de distribución 1 ya ya no existe la planta 1 que pasa que la capacidad era 120 pero di 70 por lo tanto su nueva capacidad es 50 si yo sumo las ofertas me da 370 y si sumo las demandas me da también 370 esquina noroeste ¿qué pasa? ojo la esquina noroeste es la de color gris por lo tanto yo ahí no puedo dar de la planta 1 al centro de distribución 2 ¿qué dice la metodología cuando usted se topa con esto que le queda cabal en la esquina donde usted nos puede dar pues se pasa a la siguiente a la derecha siempre manteniendo la más alta ¿verdad? pero pasa a la derecha en este caso la esquina noroeste va a ser esta la del 6 ¿sí? se pasa a la de la derecha entonces yo le la planta 1 al centro de distribución 3 le voy a darle le voy a dar si la planta 1 me ofrece 50 pero yo la demanda es de 130 por lo tanto solo le puedo dar 50 a un costo de 6 50 a un costo de 6 ¿sí? va a desaparecer la planta 1 y el centro de distribución 3 va a tener una demanda menor así que voy a copiar todo esto y luego voy a copiar esto la planta 1 desapareció y el centro de distribución 3 ya no tiene una demanda de 130 porque ya le dimos 50 por lo tanto su demanda nueva ahora es de 80 ¿verdad? si yo sumo esto me da 320 la demanda y si sumo la oferta 320 está cuadrada esquina noroeste esta planta 2 al centro de distribución 2 hay que tener siempre presente esta ¿no? planta 2 centro de distribución 3 que máximo si me toca darle solo máximo le voy a dar 30 pero en este caso todavía no ha tocado planta 2 centro de distribución 4 planta 2 perdón centro de distribución planta 2 centro de distribución 2 la planta 2 al centro de distribución 2 yo le voy a dar la capacidad de 150 pero me está pidiendo 120 la demanda por lo tanto le voy a dar solo lo que demanda 120 a un costo de 4 120 a un costo de 4 lo que va a pasar va a pasar que mi centro de distribución 2 va a desaparecer ¿sí? porque ya le di 220 y solamente la planta 2 va a quedar con menor capacidad voy a bajar acá y voy a copiar todo esto lo que pasa pasa aquí que la planta 2 tenía una capacidad de 150 pero di 120 por lo tanto ahora su capacidad es de 30 y sumo las ofertas 200 si sumo las demandas 200 está cuadrado bueno vamos acá a la esquina esta planta 2 centro de distribución 3 ojo eso es lo que aquí tengo es una restricción que me dice la restricción máximo dele 30 no puede dar más de eso veamos cómo está la situación la planta 2 al centro de distribución mi capacidad es 30 ah bueno miren ahí ya me limitó y lo que me está pidiendo es 80 pero lo máximo que le puedo dar es 30 y aún cuando quisiera darle más o tuviera mayor capacidad solo debo de darle 30 si esta capacidad de la planta 2 aquí fuera 50 yo solo le daría 30 aunque me pidiera 80 ya o aún cuando la planta 2 tuviera 80 y 80 acá yo solo le diera 30 ¿por qué? porque la restricción me decía que máximo 30 casualmente en la planta 2 solo tengo 30 para dar por lo tanto solo le voy a dar 30 a un costo de 1 aquí mismo lo voy a poner 30 a un costo de 1 de la planta 2 al centro de distribución 3 ¿verdad? que es lo que quedó acá planta 2 centro de distribución 3 por lo tanto la planta 2 va a desaparecer voy a copiar todo esto y este el centro de distribución 3 va a cambiar buenas noches le escucho ¿y qué pasará si hubiera un 50 ahí donde dijo cómo se prosigue después cómo se procede si hubiera 50 ¿a dónde? ¿dónde era 30? ajá ah vaya donde era 30 vaya si era 30 y era 50 ¿qué va a pasar? lo que va a pasar es que yo solo le puedo dar 30 por lo tanto aquí me hubiera seguido con 20 ¿qué es lo que dice aquí en la tablita que les he hecho? mire lo que dice dice este en este caso es una restricción de mayor o igual ¿verdad? dice se asigna inicialmente la cantidad menor y luego se trabaja el problema con normalidad sumando no ese es cuando sea mayor o igual no este caso era menor o igual si es seleccionada se asigna la cantidad mayor y se continúa como ruta no permitida es decir si digamos lo voy a dibujar solo para pero no no se vayan a confundir los demás pero digamos que pongale el caso que aquí quedara y todavía me quedaran 20 ¿qué pasa? que aquí como yo ya le di los 30 esto se va a convertir en color gripe ya no puedo dar es una ruta no permitida y le borro el número ¿sí? y voy a pasar a la derecha o sea esta sería ¿ya? aquí mismo lo dice ¿verdad? cuando es una restricción de menor o igual si es seleccionada se asigna la cantidad mayor y se continúa como ruta no permitida es decir lo convierto a una celda que no es posible de la planta 2 al centro de distribución 3 ya no va a ser posible ¿por qué? porque yo ya le di la cantidad que le tenía que dar como máximo 30 ¿sí? no sé si queda clara ahí la explicación sí ingeniero muchas gracias ok voy a borrar esto para no confundirnos ahí estaba ¿verdad? la pregunta que hacía el compañero es excelente ¿verdad? porque era el caso en el que como él dice mire aquí casualmente da 30 pero ¿qué pasa si fuese 50? ¿ya? yo solamente le voy a dar 30 y me va a quedar con 20 pues la planta 2 y el centro de distribución 3 van a seguir aquí ¿ya? pero como yo ya le di la cantidad esa intersección entre la planta 2 y la centro de distribución 3 luego le voy a poner como una ruta ya no permitida le borro el número la pongo bueno yo le pongo color gris ¿verdad? para identificarla le pongo color gris y me paso a la aplico ya ahí lo que apliqué aquí arriba ¿verdad? que pasé a la derecha ¿sí? en este caso hubiese sido digamos a la par ¿verdad? este el que estuviera ahí a la par entonces este muy buena la pregunta bueno sigamos en este caso decíamos que la planta 2 desaparece y que el centro de distribución ya no tiene 80 porque le di 30 sería 50 ¿verdad? ahora tengo mi demanda 170 y mi oferta 170 esquina noroeste de nuevo 2 ¿verdad? planta 3 centro de distribución 3 planta 2 centro no pero aquí me aquí me hice bola ah no si planta 3 que le estaba planta 2 otra vez por eso dije yo que raro planta 3 es aquí estoy ¿verdad? planta 3 ahí estoy planta 3 centro de distribución 3 centro de distribución 3 y dice ¿cuánto es la capacidad? 120 pero el centro de distribución 3 solo requiere 50 que es la demanda que todavía está insatisfecha por lo tanto solo le voy a dar 50 a un costo de 2 50 a un costo de 2 quiere decir que el centro de distribución 3 va a desaparecer por lo tanto aquí yo tengo esto y acá voy a tener nada más esto pero vamos a insertar una pero recuerden que la planta 3 ya no tiene una capacidad de 120 porque di 50 al centro de distribución 3 por lo tanto esto es 70 y sumo 70 y 50 a 120 y 120 está cuadrado aquí ya no es necesario hacer más tablas porque ya solo tengo una columna yo les decía si tienen una sola columna una sola fila entonces simplemente se asigna de la planta 3 al centro de distribución 4 planta 3 centro de distribución y la otra es de la planta ficticia y ambas son al centro de distribución no sé qué hice ahí al centro de distribución 4 son ambas una son 70 a un costo de 6 y 50 a un costo de 0 desde ahí se puede ver que la planta el centro de distribución que queda con una demanda insatisfecha es el centro de distribución 4 y luego aquí multiplico esto por esto me da 30 verdad y así lo jalo y luego lo sumo ahí multiplico cada una de las cantidades por el costo verdad y al final me da de respuesta 1510 este es este es mi valor de z ya ahí quiere decir que yo le he dado por ejemplo x23 vale 30 x31 vale 40 x11 vale 70 x13 vale 50 x22 vale 120 x33 vale 50 x34 vale 70 y x44 vale 50 y las demás variables tienen un valor de 0 y este es el método de la esquina noroeste ya no sé si hay alguna pregunta porque vamos a ver pues vamos a salir a las 8 y 20 bueno vamos a terminar no a salir voy a copiar esto porque vamos a ver el método de boggle hola dígame en el caso de la planta 3 con el centro de distribución 1 nunca se se cruzaron por decirlo así pero usted le asignó ahí los 40 que era de la restricción entonces allí así sería o o como si así sería ¿por qué? porque primero usted lo que pasa que la restricción le dice la restricción le dice mire primero lo que usted tiene que hacer es a ese lugar de la planta 3 al centro de distribución 1 como dice en la restricción tiene que dar dice como mínimo ya aquí la restricción le dice y de la planta 3 al centro de distribución 1 por lo menos se deben de suministrar 40.000 unidades por lo menos por lo tanto lo primero que usted hace con esas restricciones que dice por lo menos ya es decir que son mayores o iguales aquí en la tabla está que es lo primero que va a hacer cuando son mayores o iguales se asigna inicialmente la cantidad menor y luego trabaja el problema con normalidad sumando un nuevo posible suministro si acaso usted lo da pero usted acaba de decir algo como dice no se cruzaron no se cruzaron dijo usted y eso es clave porque porque como no se cruzaron imagínese yo no le hubiera dado al inicio y no se cruzaron no le hubiera dado nada entonces esa solución estaría mala ¿por qué? porque no estoy cumpliendo la restricción donde me dice que de la planta 3 al centro de distribución 1 le debo dar por lo menos 40 entonces cuando yo tengo una restricción donde le dice que por lo menos una cantidad por eso en la tablita esta yo les he sacado ¿qué es lo que va a hacer usted? primero inicialmente asignar esa cantidad menor la cantidad menor que dice que le debe dar por lo menos son 40 ¿ya? ahí lo garantizó ya la restricción por eso lo hago al inicio ya si más adelante se cruzan le vuelve a dar todo lo que pueda porque al final la restricción le dice debe de ser mayor o igual a 40 por lo tanto si después le salía y se cruzaban y le volvía a dar 60 le sumaba y le daba 100 ¿ya? y cumplía la restricción porque la restricción decía mayor o igual a 40 entonces por eso cuando una restricción es mayor o igual lo primero que se hace es dar esa cantidad que debo dar mínimo ¿ya? para garantizar el cumplimiento de la restricción ya si después se cruzan le doy más si no se cruzan ni modo ya no le doy pero cumplí con la restricción si no les hubiera dado eso no se cruzaron hubiera encontrado la solución pero esa solución está mala ¿por qué? porque no cumple con una restricción por lo tanto esa solución no es ni factible para este modelo no sé si quedó clara la respuesta a la pregunta sí Ingen ok bueno vamos a seguir ahora con el método de aproximación de Google creo yo que en 20 minutos lo hacemos y bueno y nos falta la gráfica de solución vamos a tratar de hacerlo más rápido este método cambia algunas cosas primero bueno primero acuérdense que esto tenía 160 y 110 esto es lo original lo que dice la aproximación de Google es que cuando yo tengo de una planta que no puedo a un centro de distribución voy a poner una M una letra M aquí está color gripe la vamos a poner negrita una letra M ¿qué significa la M? la M lo que hace es representar a un número grande representa un número grande podría ser un número inmensamente grande podría ser un 1000 por decir algo nunca se le da un valor nunca se le da un valor pero se le asigna ese valor de M y uno ya sabe que representa representa digamos un número grande ¿cuál es el objetivo? recuerden que el método de aproximación de Google va viendo los menores costos por lo tanto si este valor yo asumo que es un valor grande jamás lo voy a tomar en cuenta y entonces nunca voy a asignar de la planta 1 al centro de distribución 2 porque este valor es muy grande recuerde que aquí trabajamos con los valores más pequeños así que cuando hay un lugar que la planta 1 no puedo a otro o de una planta X a un centro de distribución le pongo una M y luego lo vamos a trabajar como ya vamos a ver como lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el otro ¿por qué? porque las restricciones son iguales yo voy a poner esto lo voy a copiar y pegar control C las restricciones del ejercicio son exactamente las mismas ¿no? o sea es el mismo ejercicio solo que lo estamos haciendo con dos métodos ahora aquí voy a tomar en cuenta el hecho de que como decíamos y lo acabamos de explicar primero voy a tomar en cuenta la parte esta no lo voy a poner porque no sé ¿ya? solo la voy a tener en cuenta que si me sale solo puedo dar máximo 30 ¿ya? igual forma como me preguntaron ¿qué pasa si le doy los 30 y sobra? pues lo voy a trabajar con una M allá era con una celda nada más color gris o una celda vacía ¿ya? pero en este caso con una M pero acá en la planta 3 al centro de distribución 1 también voy a hacer lo mismo de darle los 40 a un costo de 1 por la misma restricción ¿verdad? entonces tengo que hacer lo mismo ¿ya? en este caso acordémonos que esto pasó a ser 120 y esto pasó a ser 70 ¿ya? hago exactamente lo mismo al arranque ¿ya? y tengo presente esta restricción y aquí en lugar de una celda de color voy a trabajar con una M pero acuérdense que acá yo tengo una penalización voy a poner penal y aquí también me falta una celda que que yo le voy a poner aquí donde dice penal ¿verdad? penalización ¿por qué? porque en este método yo determino las penalizaciones ¿sí? para empezar este las columnas números menores 1 y 0 la diferencia 1 los menores 0 y 4 la diferencia 4 la diferencia de los menores 1 y 0 1 la diferencia de los menores 0 y 3 ¿verdad? 3 ¿sí? luego las filas voy a ver las filas ahora ¿sí? este los dos menores 2 y 3 1 los dos menores de esta fila 3 y 1 ¿verdad? 2 los dos menores de esta fila este 1 y 2 1 ¿verdad? y los dos bueno 0 todos son 0 0 luego que ya tengo las penalizaciones ¿qué hago? agarro el número mayor de las penalizaciones ya la penalización mayor es esta le voy a dar un colorcito ah pero es al a la celda no al texto acá le voy a dar un colorcito celeste tomo la columna y elijo la menor la menor en este caso el menor costo es 0 a diferencia del otro método que va dejando de última la ficticia en este como es el costo menor y el costo menor en este caso es 0 lo primero que va dando son las ficticias entonces quiere decir que de la planta ficticia no le di control al creo que le di este del de la planta ficticia al centro de distribución 2 el centro de distribución 2 yo le voy a dar la planta ficticia me ofrece 50 le voy a dar todo aunque el centro de distribución 2 tenga 120 le voy a dar 50 a un costo de 0 50 a un costo de 0 ahí está ya y que pasa que la planta ficticia va a desaparecer ya para la siguiente voy a copiar todo esto también también la demandas y en el caso de este en el caso bueno voy a borrar las penalizaciones también acá vamos a quitar el color verdad y el centro de distribución 2 ya no tiene una capacidad de una demanda perdón de 120 sino que de 70 porque yo le di 50 de la planta ficticia entonces ahora sumo las demandas me da 390 y si sumo acá también 390 está cuadrado vamos a ver ahora las diferencias verdad los dos números menores uno dos números menores uno dos números menores sería uno y dos verdad uno dos números menores tres y cuatro uno ahora vamos a las filas dos números menores uno dos números menores sería tres y uno sería dos y los dos números menores acá serían uno y dos uno por lo tanto tomo el número mayor la penalización mayor vamos a poner la penalización mayor es esta la fila es esta y el costo mínimo es esta planta dos centro de distribución tres esa no aquí está miren planta dos centro de distribución tres miren ya llegamos a ese punto planta dos centro de distribución tres que pasa que yo tengo aquí tengo planta dos 150 y centro de distribución tres tengo 130 pero yo tengo una restricción que máximo le puedo dar solo 30 ya por lo tanto yo le voy a dar 30 a un costo de uno 30 a un costo de uno sí y qué van a pasar ambas van a seguir ya voy a copiar toda la tabla de nuevo y es como la pregunta que hacía el compañero en el otro método le voy a quitar el relleno el color verdad voy a volar esto y esto cambian las capacidades y la oferta porque la planta dos ya no va a ser 150 sino que va a ser 120 y el centro de distribución tres ya no va a ser 130 sino que va a ser 100 pero en el punto de intersección entre el centro de distribución dos y el perdón centro de distribución tres y planta dos que tenía uno voy a quitar el uno y voy a poner una M porque ya es uno no permitido en el otro sería una celda gris M voy a poner y ya tengo otra M ahí sí ya tengo otra M entonces vamos a seguir de nuevo penalizaciones 2 menores 1 y 2 1 2 menores 1 4 y 5 2 menores 6 y 2 4 acuérdense que M es un número grandísimo 3 y 4 1 ahora vamos a las filas 2 y 3 1 luego aquí tengo 3 y 4 1 y este por último 1 y 2 1 tomo entonces el mayor que es este el mayor es este y tomo esta ¿no? columna ¿dónde voy a tomar el menor costo? el menor costo es 2 por lo tanto de la planta 3 al centro de distribución 3 planta 3 al centro de distribución 3 dice que tengo una capacidad de 120 y centro de distribución 3 tiene 100 de demanda por lo tanto le voy a dar la 100 a un costo de 2 ¿verdad? 100 a un costo de 2 100 a un costo de 2 y el centro de distribución 3 va a desaparecer ¿sí? va a desaparecer porque ya cumplí con su 100 y la demanda de este va la capacidad de este va a reducirse ¿no? a este 20 ¿ya? vamos a copiar esto y ahora esto voy a borrar las penalizaciones y dijimos que la planta 3 ya no tiene una capacidad de 120 porque D100 solo tengo 20 ¿sí? sumo las demandas me da 260 sumo las ofertas 260 está cuadrado penalizaciones 1 2 y 3 ¿verdad? serían los números 1 y 2 1 4 y 5 1 3 y 4 1 2 y 3 1 3 y 4 1 1 y 5 4 número 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 mayor es 4 elijo la esta ¿verdad? la 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 fila y de la planta 3 al centro de distribución 1 voy a dar dígame le escucho disculpe en planta 3 no sería 5 y 6 igual 1 en lugar de 4 son los dos números menos son los dos números menores ah ok pensé que eran los dos mayores gracias no no son los dos números menores siempre por ejemplo si aquí 2 y 3 si fuera mayor tomara m aquí es los dos números menores 2 y 3 1 dos números menores 3 y 4 1 dos números menores 1 y 5 4 dos números menores 1 y 2 1 4 y 5 1 3 y 4 1 si si no por ejemplo aquí fuera 2 ya esos son los números menores entonces ojo con esto miren se acuerdan planta 3 centro de distribución 1 ¿qué pasó? ya le di una cantidad planta 3 al centro de distribución 1 tiene 40 si en la primera vez que le di pero ahí garanticé la decisión pero como yo no sabía si la restricción perdón pero como yo no sabía si me iba a tocar aunque era muy seguro teniendo un costo de 1 ya pero en este caso le puedo volver a dar y no hay ningún problema solo lo voy a sumar a lo que allá tengo en este caso la planta 3 tiene una capacidad de 20 y aunque el centro de distribución me pide 70 solo le puedo dar 20 porque es lo que me queda de la planta 3 por lo tanto le voy a dar 20 a un costo de 1 es decir se lo voy a sumar ya no le voy a dar 40 sino que ahora le voy a dar 60 40 más los 20 nuevos que le voy a dar por eso ahora le voy a dar 60 a un costo de 1 siempre el mismo costo ¿verdad? 60 por lo tanto ahora la planta 3 va a desaparecer voy a copiar esto voy a copiar esto y este ¿qué pasó? el centro de distribución 1 ya no tiene una demanda de 70 sino que una demanda de 50 voy a borrar aquí las penalizaciones y si yo lo sumo aquí tengo 240 y si sumo 240 por lo tanto ahí está cuadrado seguimos las penalizaciones solo hay dos números ¿verdad? 2 y 3 1 m y 4 es m menos 4 m menos 4 ¿verdad? acuérdense que m representa un número grande 3 y 4 1 aquí aunque son los dos menores como son los únicos dos que quedan tengo que restar los únicos dos que quedan ¿verdad? aquí si los dos menores 2 y 3 1 3 y 4 1 ¿qué pasa? entonces selecciono ya selecciono la este el mayor el mayor es m menos 4 la columna que es esta pero el costo menor es 4 porque m es un número grande por lo tanto tengo que de la planta 2 al centro de distribución 2 voy a dar planta 2 al centro de distribución 2 ¿qué le voy a dar? bueno la planta 2 tiene una capacidad de 120 y el centro de distribución 2 me pide 70 por lo tanto le voy a dar 70 ya a un costo de 4 70 a un costo de 4 ¿qué va a pasar? que el centro de distribución 2 va a desaparecer voy a copiar esto voy a copiar esto por las penalizaciones ¿qué pasa con la planta 2? pues la planta 2 este le di al centro de distribución 2 y le di 70 por lo tanto su nueva capacidad es de 50 si yo sumo la oferta 170 sumo la demanda 170 penalizaciones 2 y 3 1 3 y 4 1 2 y 3 1 3 y 4 1 todas son iguales cualquiera puedo elegir pero yo siempre les he dicho el criterio bueno como yo lo que quiero es los costos menores ¿sí? en este caso ¿cuál es el costo menor? es 2 ¿sí? por lo tanto yo me fuera por dar el costo S una forma es a través de esta fila ¿verdad? podría ser a través de esta fila entonces yo le voy a seleccionar este 1 ya le voy a colocar aquí el color este y la fila esta y voy a poner el 2 ya que es el costo menor el que voy a seleccionar entonces voy a dar de la planta 1 al centro de distribución 1 voy a dar la planta 1 tiene 120 pero el centro de distribución solo demanda 50 por lo tanto voy a dar 50 a un costo de 2 50 a un costo de 2 de la planta dijimos 1 al centro de distribución 1 planta 1 al centro de distribución 1 le voy a dar 50 dijimos a un costo de 2 ¿verdad? creo que era 50 a un costo de 2 ok entonces el centro de distribución 1 desaparece ya y la planta 1 va a variar su capacidad le voy a poner aquí ya no es necesario ni poner las penalizaciones ¿por qué? porque ya solo me va a quedar una columna le voy a copiar esto acá voy a quitar esto y recuerde que la planta 1 ya dio 50 por lo tanto aquí yo solo tengo 70 70 y 50 120 y 120 ahí está cuadrado pero entonces de la planta 1 y la planta 2 le voy a dar al centro de distribución 4 ya las respectivas cantidades de 70 y 50 a costos de 3 y 4 planta 1 planta 2 CD4 voy a copiar eso planta 1 planta 2 ambas al CD4 planta 1 y 2 al CD4 voy a dar 70 y 50 3 y 4 70 y 50 3 y 4 ahora voy a multiplicar 30 por esto y así cada una de las cantidades por los costos luego los voy a sumar total 1080 si se fijan hay una gran diferencia en cuanto a los costos si al costo total costo total 1080 con eso finalizamos el ejercicio con lo único que está pendiente es por ejemplo la este aquí hay 8 quiero ver 3 6 8 iguales son los 2 8 asignaciones lo que pasa que quería hacerlo voy a hacer yo por ejemplo este vamos a solo medio voy a tomar voy a tomar un par de minutitos nada más ya está la solución lo que queda pendiente nada más es dar la gráfica de solución la gráfica de solución lo que puede hacer uno le voy a dar aquí duplicar la diapositiva la gráfica de solución lo que se hace es representar de dónde dónde doy ya bueno no voy a moverlo porque más lo que me voy a hacer bolas ahí digamos si esta es la solución bueno yo tomé la de la esquina noroeste pero puede ser cualquiera verdad yo le puedo pedir la que yo quiera pero entonces usted va a graficar nada más para la gráfica de solución no va a poner la ficticia porque esto es la solución en lo real uno pone la ficticia borra todo lo de la ficticia borra todos los arcos y borra todos los costos cero y aquí ya borra esto porque esto no existe si la capacidad total si es 430 y 480 la demanda esto es la realidad ahora por ejemplo de la planta 1 de la planta 1 voy a dar algunos si verdad voy a dar de la planta 1 al centro de distribución 1 si le voy a dar y de la planta 1 al centro de distribución 3 también voy a dar y de la planta 1 nada más al 4 no voy a dar entonces yo voy a borrarlo y este costo también ya de la planta 2 voy a darle al centro de distribución 3 al 1 no entonces la borro al centro de distribución 2 verdad si le voy a dar planta 2 al 2 y 2 al 3 de 2 al 4 no le voy a dar por lo tanto lo borro también el costo y de la planta 3 le voy a dar al 1 le voy a dar al 2 no borro el costo le voy a dar de la planta 3 al centro de distribución 3 y del 3 al centro de distribución 4 lo que se hace nada más es ponerle a la par la cantidad que le voy a dar por ejemplo por ejemplo de la planta 1 al centro de distribución 1 le voy a dar 70 a un costo de 2 lo puedo poner así entre paréntesis 70 a un costo de 2 de la planta 1 al centro de distribución 3 le voy a dar 50 a un costo de 6 50 a un costo de 6 y de la planta y así sucesivamente ya no los quiero quitarle más tiempo pero nada más se le colocan aquí a la par los los las cantidades dadas y el costo y esa es la gráfica de solución no sé si hay una pregunta al respecto de la metodología o algo que ha quedado ahí alguna duda que tenga no hay preguntas bueno muchachos si no hay preguntas vamos a llegar hasta acá prácticamente hoy hemos visto cómo es un ejercicio completo no les voy a sacar un ejercicio completo en el examen es decir les voy a poner una parte les voy a pedir una parte porque acuérdense que vamos a evaluar otros temas vamos a evaluar sensibilidad también análisis de sensibilidad entonces algunos les voy a pedir por ejemplo vogel algunos esquina noroeste algunos la gráfica de solución de una cosa algunos les voy a pedir el modelo matemático para variar un poco y para que no tengan que hacer lo mismo todo entonces ahí usted repase y haga lo completo y aprenda completo porque le puede salir cualquier cosa que no no